La acusación dirigida contra Jordi Cuchar es un ejemplo de esta concepción de la manifestación de la movilización ciudadana como amenaza y es un intento de reprimir el ejercicio de este derecho fundamental. No pueden integrar ni de lejos el elemento de la violencia idónea para hacer doblegar al Estado que requiere el delito de rebelión. No son un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición, y no pueden calificarse como hechos de alzamiento. Es irrelevante a efectos penales, señorías, que en el momento de subirse al coche de la Guardia Civil para desconvocar por segunda vez la manifestación utilizará palabras como desde este altar majestuoso o llamar a la movilización permanente al tiempo que convocaba a la ciudadanía para una concentración al día siguiente. Intentaba convencer a los manifestantes de que se fueran a casa precisamente porque la comitiva judicial tenía que salir. Por tanto, entendemos que estas expresiones en nada eliminan lo que era el objetivo de la desconvocatoria. Esta defensa se pregunta, ¿es necesario el recurso al derecho penal en este caso? ¿Responde la petición de las acusaciones a una interpretación de los tipos penales acorde con los derechos fundamentales? ¿Es proporcionada y necesaria en una sociedad democrática la sanción que solicitan las acusaciones? Entendemos que a todas las respuestas debemos contestar que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.